Egunon, de gol Mientras están tratando de ganar tiempo Porque después de ellos Ser la punta lanza Ha venido todo el ejército detrás Supuestamente como apoyo a los héroes Pero es que también querían Su parte del botín Y el personaje De Elisabala se está tratando De a los lugareños Que ya se han visto liberados Del ejército alemán Y con lo cual pueden salir a festejar La liberación Bueno, pues que van A donde están los estadounidenses A festejar con ellos Y les dice De Elisabales Que vayan a donde está entrando El ejército porque está a punto de llegar Y todavía están cargando los Fardos de oro En el camión para llevárselos Y les dicen Viene el general Impasibles Viene el general No sé qué El estadounidense El de ellos ¡Quién es De Gaulle! ¡De Gaulle! Y el alcalde Con la banda así La tricolora De Gaulle! ¡De Gaulle! Y va para allá Y cuando les escucha El general estadounidense Que gritan, hombre Que gritan De Gaulle De Gaulle Pero si no ha Si no ha luchado en esta guerra Esta película De año 2020 Explica Por qué es fundamental De Gaulle En la Segunda Guerra Mundial O por lo menos Porque Lo fue en un momento Determinado La primera escena De la película Nos lo muestran Sin el uniforme Dando por supuesto Lo que supuestamente Ya sabemos Esa imagen Icónica Posterior De Gaulle Con el uniforme De Gaulle O posteriormente Entre el año 58 Y el 69 Que fue presidente De la república Un De Gaulle En su máximo Esplendor De Lo francés Pero aquí Se le trata De despojar De esa mitología En el inicio Para tratarnos De presentar Un De Gaulle Distinto Un De Gaulle Que reza Un De Gaulle Católico Un De Gaulle Familiar Con sus hijos Con su mujer Con sus parientes En En su localidad Natal En la que acabaría Falleciendo en 1970 Y Un De Gaulle Distinto En cierta medida Pero poco después Debemos Entrar en el uniforme De coronel Para centrarse En las escaramuzas Y batallas Que se produjeron Entre mayo Junio En el frente De guerra En Francia En Francia Cayó muy pronto En poco más De tres semanas Después de lo sucedido En Dunkirk Del colapso De las fuerzas Británicas Del Benelux Y También Las propias Francesas Que como todo el mundo Debería saber Estaban preparadas Tras la Lidia Maginot Que iba desde La frontera suiza Hasta la frontera Con Bélgica En unas Enormes Construcciones Defensivas Que gastaron Un montón De dinero Pero Se terminaban ahí Y el bosque De las sardinas Se suponía Que no iban a Pasar Absolutamente Nadie Y pasaron por ahí Y la zona De Bélgica Pues si ponemos La línea Maginot Hasta el mar Pues le estaremos Dando una mala Respuesta A nuestros queridos Amigos belgas Y si lo hacemos Así Bueno pues Estaremos Insultando A esta gente Y además Como dicen Quiero recordar Que en esta película Lo dicen Están combatiendo Estos generales Franceses Están combatiendo En la primera guerra mundial Como en cierta medida Los generales británicos Luego También estarán Combatiendo Otra vez En la primera guerra mundial Sin darse cuenta De que es la segunda Y es algo Completamente distinto Y como Oscar Maragaño Suele decir El señor Montgomery El vizconde Del Alamein Bernard Lau Montgomery Pues Ganó batallas En buena medida Por poner Mucha carne En el asador Pero Volviendo Al asunto Lo principal De Goye De Goye De Goye El señor De Goye Que era coronel Tuvo ciertamente Una serie De victorias Tácticas En las batallas En las que participó Con esa nueva Táctica Que tenía El respecto A la combinación De las fuerzas Aéreas Los tanques Y las Vamos Una dinámica Completamente Nueva Pero claro Pero claro Ya la había Incorporado En una Publicación De los años Treinta Del año Treinta y dos Si no recuerdo mal Que Uno de sus Oponentes Del ejército Fantasma Rommel Por ejemplo Lo habrá leído Y se nutrió En parte Para sus propias Realidades Una de las mejores Aportaciones A la guerra De toda la guerra Más allá De la Ficocorps De Rommel Fue En la batalla De Francia En 1940 De Goye Es ascendido A general Provisionalmente En la película Y Le llevan Al comité De guerra Al gobierno Digamos Que esta película Es interesante Recordarlo Es Bastante frugal En cuanto A personajes En cuanto A localizaciones En ningún momento Me sentí Implicado De que Aquello era Francia O Inglaterra Más allá De ver Un momento dado Algo que parece La entrada Del Elysio Donde está El presidente De la república Y el Primeal ministro Y poco más Aparece Churchill Una de las cosas Que se dice De la película Es que Hay unos diálogos Lacerantes Entre De Gaulle Y Churchill Son Escasas píldoras Para lo que podría haber sido Es una película Sí Es cierto Es interesante Pero se bate Eso en la dualidad De un De Gaulle Que ve Como está Descomponiéndose En la realidad Francesa Sobre todo En su institucionalidad Y que También Debe de preocuparse Por su propia familia Que está en riesgo Su padrino Como Xavier Ríos Dice Es el mariscal Philippe Petain Que fue Clave En la batalla De Berlún De la primera guerra mundial Y en parte También Sirvió Para apaciguar A las tropas En 1917 Cuando Se empezaron A motinar Y él fue A primera línea De combate Batallón A batallón Para decirles Que aquí está Vuestro comandante Aquí está Vuestro jefe Codo con codo Con vosotros Para apoyaros En vuestras demandas Para satisfaceros Vuestros consuelos Y para Estar Aquí Para escucharos En vuestras Circunstancias Y en parte Fue el que Apaciguó a las tropas Para que no se pudieran Terminar de amotinar A un nivel Absolutamente Insoportable Que incluso Pudiera haber llevado A la caída De todo el frente Y si Petain Que fue El padrino Del hijo Que se llamó Philippe El primer hijo De 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 Gol Pues Digamos Como dice Sader Rius Y aparece En uno de los capítulos De la serie Del joven Indiana Jones Aquella que hicieron Después del éxito De las tres películas Estuvo Encarcelado Durante Mayor parte De la guerra Con lo cual No pudo pasar De teniente Sería aquella Del jovencito Indiana Jones Aparece como El teniente De Gaulle Que está En un castillo De Austria-Hungría Que está retenido Y luego A él De Gaulle Le vuelven a coger No a Indiana Jones Que escapa Por lo tanto No puede ascender Lo suficiente Y luego fue Curiosamente El marescal Petain El que Le ayuda a ascender En parte Por las ideas Pero claro Luego en los años Veinte y treinta Se produce Ese elemento Respecto al Tratado de Versalles En el que Los italianos Se sienten Desacoplados Porque no les Han dado Lo que les prometían Los alemanes Evidentemente Están cabreadísimos Porque son las víctimas Luego los británicos Bastante tienen Con el imperio Y los estadounidenses Se vuelven aislacionistas Si A ellos dejamos Señores del mundo Porque nosotros Nos dedicamos Únicamente A la hemisfaricción Dental Con lo cual La Unión Soviética Que quería hacer La revolución A los países Capitalistas Le proporciona Armas Como todo El partido De Rapalo A Alemania Y a Le mete Mucho Elemento Y por tanto Francia Tiene un debate Consigo misma En los años Veinte y treinta Que se puede Ejemplificar Por ejemplo Cuando a principios Del año treinta y nueve El mariscal Philippe Petén Es enviado Como embajador A Burgos Cuando ni siquiera Madrid ha caído En marzo Febrero Marzo Para reconocer Como hizo también Curiosamente El Reino Unido Reconocer El gobierno De Franco Como el gobierno Legítimo De España Y el instrumento Es el mariscal Petén Que Antecede A lo que pasa En la película Del derrotismo Con punta de lanza No solo en Weygan Sino también En el mariscal Petén Que está detrás De este general Y por tanto Tenemos ese fresco Respecto a Como Francia Se descompone Dentro de sí misma No es capaz De entender Las circunstancias De la nueva guerra De Gaulle Apostaba Por una guerra Ofensiva Durante el periodo De la guerra de Troya Entre el año 1939 y 40 Entre septiembre Y Vamos Sobre todo En el periodo En el que están Enfangados Los alemanes En Polonia Habría sido Dicen Los teóricos Incluso actualmente Que podría haber sido Un momento interesante Para una acción Punitiva De Francia Para ingresar En territorio alemán Desde las posiciones De la Línea Maginot Puede que Por el mismo sitio Por el que ingresaron Los alemanes Posteriormente En mayo del 40 Pero Ese sentimiento Esa forma De ver las cosas En La Película Y en la realidad Hicieron que En vez de hacer Una guerra ofensiva Fuera una idea Defensiva Como Habían tenido La primera guerra mundial Y por tanto Luego también Todas las ideas Que se fueron Poniendo encima De la mesa Como las dos ideas Básicas Que se ponen Encima de la mesa De la película Como es La de La idea Binacional Fusionar temporalmente Reino Unido Y Francia En parte Recordando Los tiempos De Enrique V Y todo aquello La guerra de los cien años En los que El Reino Unido Trató De incorporar La corona Francesa A sí mismo Y en parte Supongo que Esto influiría En la decisión Final De Rechazar La propuesta Por la vía De los hechos O sea Que se ve En la película Pero no se justifica En base A ningún Elemento Más allá De No Porque No Y a veces Se ve Su problema Cuando se trata De condensar Un elemento Importante De la historia De Francia Reino Unido Segunda Mundial La propia Humanidad Condensada En Cien minutos Pues Es un elemento Que Debe De Por lo menos Explicar Lo que se quiere Explicar No dejar De sobreentendidos Y También La idea De si Desde el inicio De finales Del siglo XIX Y 1870 Entran adelante Argelias Incorporadas Como provincia Francesa No como Departamento Ultramarro No, no Como provincia Integral De Francia Como pueda ser La Borgoña La zona De Aquitania O el paso Norte De Calais Pues Entonces El gobierno Se puede Trasladar A Argel Para Seguir La lucha Desde el norte De África Trasladando Desde Marsella Y Toulon La flota Para que esté En el norte De África Cubriendo El desenvolvimiento Como por ejemplo Si hubiera pasado Lo mismo En el Reino Unido En el año siguiente En el año 41 Las fuerzas Vivas Del imperio Del imperio Se hubieran Se hubieran trasladado A Canadá Cosa que No le hacía Ni puñetera gracia Al presidente De los Estados Unidos El tener La corte Del Reino Unido Y del Imperio Británico A dos pasos De la Casa Blanca Pero Los planes Estaban trazados Para en el caso De que Inglaterra Cayera Trasladarse Al nuevo mundo Cosa que De Gaulle También Los pone Vivamente En esta cinta De que Bueno El imperio francés Sin columna Y puede Suministrar Fuerzas En todo En amplio sentido Cosa que Por ejemplo También hizo El Congo Belga Al El gobierno Belga Del exilio Fue suministro Fundamental Comparativamente Con otros Gobiernos En el exilio El propio De los Países Bajos Que Evidentemente Indonesia En parte Fue escenario De guerra Y en parte Fue ocupado Por Japón O El noruego O Otros Gobiernos En el exilio En parte Estaban en Londres Pues El gobierno Belga Tuvo la suerte De que Parte de su Imperio Fundamentalmente Esa Gran colonia Que era El Zaire El Congo Belga Luego Del asesinato De Lumumba Y Todo aquello Se llamó Zaire Bueno Pues el asunto Está en eso Que Los planteamientos Que se van poniendo Encima de la mesa Pues van chocando Contra Las resistencias De una gente Que quiere Sobre todo Rendirse Que ha bajado Los brazos Que no quiere luchar Que cree Que es una lucha Inútil En parte Cimentado Por la rebaja Previa De los Gastos Bélicos Y sobre todo También Acompañado con eso Los pocos gastos Bélicos Que se hacían Se hacían En una guerra Defensiva Con lo cual Cuando llega El momento De empezar Para batallar Aparte Aparte De que Si bien Es cierto Que no hubo Una implicación En el sentido Estricto Bélico La guerra Civil Española Entre el año 36 y el 39 Tuvo un eco Fundamental E importante En Francia Con una Llamémosle Guerra Dialéctica De baja Intensidad Entre los Partidarios De uno Y otro Bando O los Partidarios De lo que Creían Que era Un bando Y de los Que creían Que era El otro Bando Porque A veces Se hace Un hombre De paja Respecto A los Bandos Y se Defiende O combate A ese Hombre De paja Y no Al bando En realidad Porque Luego bajar A los Hechos Es muy Complicado Y por tanto Cuando se Constituye El gobierno De Leon Blum El Frente Popular Aquel En Francia Digamos Que en parte Los Franceses Ya habían Perdido Ese Debate Da igual Quien lo ganara Formalmente Pero lo habían perdido Porque Se habían Debilitado En exceso Y el Derrotismo Ya se había Incorporado A la SIC Y también Sería interesante A través De lo que Dice Víctor Suborov En el Rompehielos Respecto A las Circunstancias A posteriori De La Firma En el 15 de Agosto En el Sobit Supremo De la Propuesta Para lo que Tenía que Desarrollarse Que luego Se incorpora El día 23 de Agosto Del 1939 En el Pacto Molotov Riven Trot En la idea Que tenía Stalin De que Los Alemanes Se enfrentaran A los Aliados Occidentales De Francia Reino Unido La Apelación Marino Y de Mientras Ellos Estarían Preparándose Durante Cerca de Dos Años En los Que no Estarían Metidos En Fregados A Ningunos Para Luego Entrar Desde Atrás Como Libertadores De Europa Cosa Que pretendían Nacer En el Año 41 Pero Acabaron Naciendo En el 44 45 Con lo cual La perspectiva De Victor Subor Es interesante Porque Tiene Reverberaciones Por ejemplo En el Partido Aquellos Sin También La Denominada Izquierda Del Partido Comunista Fueran Reluctantes Reluctantes Y Renuentes Al Defender Francia Como Se Merecía Porque Defender Francia Era Defender A Los Franceses Y Por Tanto Fueron Una De Las Fuerzas Del Partido Comunista Que Se Dejaron Arrastrar Y Que No Merecía La Pena Luchar Por La República Burguesa Cosa Que Luego Pasará Por Ejemplo En La Unión De Los Golistas Con Los Comunistas En La Desfenestración En 1954 Del Comité Europeo De Defensa Cuando Se Planteara En La Asamblea Nacional Francesa Después De Que Los Cinco Socios De La Comunidad Económica Europea Lo Hubieran Votado Y La Sexta El Sexto Miembro El Único Que Faltaba Por Ratificar Aquel Consejo Europeo De Defensa Fue A Francia Y Se Unieron Los De Extremos Para Aplastar Esa Iniciativa Hay Cosas Que A veces La Historia No Es Que Se Repita Pero Tiene Rima Pero Volviendo A la Película Esta De 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 Soledad De 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 Londres como gobierno en el exilio el único y trata de impulsar el espíritu del 18 de junio del 1940 que es el momento fundacional de la resistencia de la Francia libre que se va fermentando, fermentando y germinando en lo que es Londres desde el exilio ya que no pudo hacerse en Argel. La flota fue destruida hubo Francia de Vichy, Francia colaboracionista y a partir de ahí Francia fue descindida en dos, o más bien en tres tres, porque la fachada atlántica fue ocupada militarmente por Alemania y estaba semi-incorporada al Reich, luego después de la guerra se suponía que sería entregada la Francia de Vichy, luego está la Francia de Vichy que es la zona interior, el país vasco francés por ejemplo fue dividido en dos la parte continental y la zona costera y demuestran eso, que en la Francia de Vichy competen de jefe de estado pues incluso le dieron una sentencia de muerte en en ausencia a De Gaulle, requisaron todos los bienes e incluso al final pudo salir su familia y reencontrarse con él en Londres. Por tanto se da la dualidad de eso de De Gaulle tratando de salvar a su familia y a su gran familia que es Francia y los franceses la primera, la familia personal la puede salvar y poner a salvo, pero la familia francesa tiene que espolear el espíritu del 18 de junio para tratar de devolver la marea otra vez a su situación previa en la que luego se volverá a levantar victoriosa la Francia En mi modesto punto de vista es una película de De Gaulle para kindergarten, para niños de teta es un poco blandita, poco elaborada, poco desarrollada, es interesante las cosas que dice para todo aquel que no conozca la figura de De Gaulle es impactante y eleva el espíritu esas imágenes pero yo creo que la figura habría dado para mucho más y por ejemplo aparte de una versión mejorada de toda esta, eso sí las localizaciones están muy bien y te da la impresión de que estás en 1940, eso es cierto sobre todo en las imágenes paisajísticas, en Francia, da esa impresión de que estás en él en el momento como hay otras producciones que también dan la impresión de que estás en esos años de la historia pero aparte de una mejor forma de narrar más completa, con más datos, por lo menos a mí me habría interesado mucho más podemos decir que ahora los franceses pueden hacer una segunda película, también muy interesante que es desde que a inicios el 17 de enero, creo que es, cuando se reúnen en Casa Blanca que está el general Giroud con De Gaulle y bueno, pues también por ahí está rondando Darlán, el almirante y bueno, pues que había una cierta dualidad entre si se apoyaba a los desechos desligados porque en el año 1944 invadirá la Francia de Vichy y desaparecerá del mapa los desechos de la Francia de Vichy que habían sido colaboracionistas pero que luego se separaron y que podían llevar, recordemos que en el año 42, la batalla aquella de Dakar en la que trataron de conquistar Dakar por parte de las fuerzas aliadas y las fuerzas de Vichy lo repelieron había una fuerza combatiente en aquel lado, en el lado de Vichy, que hacían dudar de la fortaleza de apoyar a De Gaulle o apoyar a todo aquel conglomerado luego uno de ellos aparecería muerto en extrañas circunstancias que era alguien que podía quitarle la sombra a De Gaulle por lo tanto, sería interesante una película que surgiera en esos momentos de enero del año 43 en la zona de Casablanca, la aparación Torch y todo aquello, la liberación del norte de África y culminara el 26 de agosto del año 44 con aquel discurso ante Notre Dame de De Gaulle ante la Francia que se ha liberado a sí misma De Gaulle que se ha reivindicado y que sobre la base del octavo ejército del Atre de gente, incluso de la 9, Remember la 9 de españoles republicanos, vascos y todo aquello que fueron los primeros a entrar en París con la liberación si bien es cierto que con el ejército del Atre de Tasiñín bueno, pues tendríamos ahí una película basándose en una historia de año y medio en que expondría ese momento en el que De Gaulle ante las dudas, aunque ya era el líder de la Francia libre desde el año 40 de espíritu del 18 de junio del 40 generaba todavía dudas en el 43, 44 y cómo va construyendo una épica que luego será fundamental cuando se vaya a construir la Quinta República en 1958 es una película, por tanto, recomendable, interesante yo hubiera requerido más porque parte de esta historia, como también el señor Rius pues es accesible y se ha contado muchas veces sobre todo para los interesados en la historia y en la historia de la Segunda Mundial y dicho esto, se podría también recordar que la historia de Elenda Cariaguirre que en el año 40 también estaba entrampado en Bélgica porque trataba de estar con unos familiares estaba entrampado con su esposa con dos hijos porque el tercero, Iñaki, nació en Nueva York en los años, en el año 45 no creo recordar mal y fue entrampado en Bélgica en los tiempos de Dunkirk de Dunkerque y hay una historia sobre la base de su propia narración literaria que el libro se llama De Guernica a Nueva York, pasando por Berlín todas las vicisitudes serían muy interesantes de narrar en una película sin duda alguna épica y extraordinaria si hubiera fondos para financiarla y que una de las hijas del general de Gaulle es disminuida tiene un síndrome cosa curiosamente que pasaba con el presidente que tenía un hijo también con unas deficiencias físicas y que ante las dificultades de la Generalitat de tener lugares de asistencia y fondos fue ayudado y tratado con el cobijo de las instituciones vascas del Endakari Aguirre por lo tanto, no solamente es un de Gaulle el que tiene un hijo una hija, en este caso, a la que le quiere muchísimo le dedica muchas atenciones y se expone en pantalla bastantes minutos sino también, por ejemplo, el presidente Luis Compáez tuvo un hijo en similares circunstancias en aquellos años de 1940 y que podría también ser llevado a una película ¿por qué no? por lo tanto, es muy interesante sobre todo porque tienen la oportunidad en Francia de plasmar las glorias de sus héroes y de sus grandes prohombres como este de Gaulle que se siente abrumado y solo pero con la valentía y el coraje que le han infundido en su trayectoria vital y sus maestros incluso frente a su maestro el mariscal Petain se erige como faro de la defensa de los valores y de la libertad y de Francia y sin más Esquerri Casco Agur Verbat Betigelpean ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!